Esta noche es como boñere, eso, vamos a bailar a disfrutar, con Antonio Choco y Alan Pigueroa, eso, eso, y arriba San Vicente a entender, y como dice, y seguimos, seguimos, que nos da la pieza esta noche, para que nos bailen y disfruten, eso, eso, y como dice, yo no, por quererte, corazón, por desearte, yo no, por quererte, corazón, por desearte, ay, cariño, ay, vida, que no puedes buscar, y no puedes buscar, y te lo es buscar, y tú, te lo es buscar, y te lo es buscar, y te lo es buscar, y te lo es buscar o tu obesidad, y te lo es complicado, y sonigo, Como ayer tango solo con Antonio El Chombo Las palmas arriba Llegar a Pigueroa, la planta San Rosso Las palmas arriba, las palmas arriba ¿Y cómo dice este tema? Eso, 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 eso Dije este lámplice ¿Cómo dice? Eso, eso, eso Y otra vez Y esto dice Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Y por cómo me pintó Ay cariño Ay, cariño la de las bangas Ay cariño Lo acabo de botar Que siga bailando el sangre ¿Y cómo dice? Yo no, por quererte Por amor, por amor, por amor Yo no, por quererte Por amor, por amor Ay, cariño Ay, cariño Nunca, pero nunca Que la torta muy bien No, por quererte Nunca, pero nunca Que la torta muy bien Nunca Nunca Vamos a ir con las palmas arriba Las palmas arriba Venga, salimos arriba Y así otro valle Vamos a ir con ustedes allá Que se está tan bien Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos ¿Y cómo dice? Por quererte Por amor, por amor Seguimos, seguimos, seguimos Yo no, por quererte Por amor, por amor Seguimos, seguimos, seguimos No, por quererte No, por quererte Porque no, por quererte No, por quererte Arriba la estación Eso Vuelve la mujer Esa palma arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y la verdad es que me de caso Me puedo oye Y arriba esa visión Vamos a ver Y disfrutar esto que dice Me quieren la quinta Visita la grinta Solo una ruta Para la soledora De rollo volcán Y flotó